Nota Rítmica 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 Con éxitos que les abrieron las puertas en tu corazón Afortunados Gracias a ti, gracias a su gente Llevando a lo más alto el nombre de su pueblo Tensartepec, Mije, Mije Señoras y señores, buenas noches Adiós, gracias A la Virgen Santísima, gracias Por permitir estar con todos ustedes Por permitir trabajar y pensar Este bonito pueblo llamado Santiago Zacatepec, Mije Es un honor con el corazón en la mano A nombre del grupo Fortunados ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, señoras y señores, donos y caballeros! Vamos a pasar el bien chévere en esta noche Saludos reales a la autoridad municipal A la comisión de festejos Y a todos ustedes que van a bailar con nosotros Así, así, así Vamos a bailar bien sabroso Con ese ambiente Grupo Fortunados Grupo Fortunados Lo proyecta de esta manera Orgullosamente de San Miguel Que saltepec lo ven a hacer Lo proyectamos de esta manera Cuéntenme eso ¡Bienvenidos, señoras y señores! ¡Bienvenidos, señoras y señores! ¡Bien! Vamos allá Y bien te quedas mi abuelito Me escapaste el otro La cintura es la gente Mi guarache, bueno Díselo Que bonito es lo bonito Y arriba de la tierra Miquel Chau Bienvenido, bienvenido Y así se baila Que bonito es lo bonito Música Bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido A los hermanos que vienen de otra población A los amigos de Zaguá, Metaltepec A los amigos de San Pedrito, Ayacastepec A los amigos de Clau y Tortepec A los amigos de Tamazulapa A los amigos que nos visitan desde San Miserro, Guayapa Miquel Eso Ahorita vamos a mandar todos sus saludos Seguimos, seguimos bailando Porque la gente quiere música ¡Fuera! 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 El sol Rincando, saltando Me cantando Desde el rancho Y este es mi grande En los naves Amigos bien 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 Amigos bien